Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Vamos a jugar esta vez Call of Duty Y quiero hacer esta pequeña serie Road to Diamond, como recuerdan ya hice La que viene solamente con los francotiradores Pero esta vez quiero hacer La de algo más Más cabrón, ¿no? Algo de las pinches pistolas Y pues como conocen la Latres 45, la RW La MP y la PDW Son las pistolas Que hay en el juego, pero pues está como que Un poquito más complicado sacar las diamantes Con ellas, no son muchas cosas Pero un poquito ha tardado a lo mejor La que a lo mejor sí se va a tardar mucho Es con esta, con la RW Porque es un solo Pinche disparo Y pues como que sí, va a estar un poquito más complicado Pero vamos a empezar una vez con este Con esta arma, esta es la clase que hice Vamos con la pinche Atlas, no tengo variante Solamente es esta Y solamente va a ser con el escudo para poder Cubrirme con la espalda Voy a estar ocupando la hiperactividad Para poder correr, para que me dure el pinche exo Cambiar manos ágiles, ojos ciegos Carruñero y resistencia electrónica Voy a jugar en modo extremo Para que pueda más rápido Más fácilmente matarlos a esos güeyes Y para que no me cueste un poquito más trabajo Así que vamos una vez a una partida Bueno, ya estamos aquí en una partida Estamos en la mitad Yo creo que voy a jugar un ratito en este Y vamos a terminar en otra Para que no se vea muy corto el video Pero necesito mapas más pequeños Porque Así como que A menos de que me los encuentre los cabrones Tengo que andar detrás de ellos Pero ahorita está bien Ay, ahí está uno conmigo Puta madre Si estaba al lado de mí el güey Ay pinches Les digo, pinches camperos Nada más aquí Y nada más están esperando a que salga uno Pinches putos Sómate cabrón No mames, no mames Dije que aquí como que les da más espacio Para campear a los putos Ay, no mames ¿De dónde? ¿Dónde están los putos? Ay, 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 ay No, no tengo ese juego chavo No me anden subitando ahorita No, que ha tirado, que ha tirado No, se ha cambiado, se ha cambiado Ahí está, ahí está, ahí está Ah, puta madre Nada más me maté uno Ya diez bajas mientras apuntas Ok Ojalá que no me chinguen aquí los putos Ah, puta madre Reaccioné muy tarde No mames Es que no van a dejar salir ya de ahí Ni siquiera puedo aventar la puta bomba Ay, cabrón Huevo, tómale tu pinche jeta Bueno, menos maté al último ¿Ya cuántos llevo? Llevo apenas seis de diez Ahí está Así de fácil va a ser Va a estar muy cabrón esta arma Y son cuatro Y no, lo que yo tengo de diamante Digo, sí, de realeza Bueno, nos dan realeza cada vez que terminamos De hacer diamante todo un tipo de arma Por ejemplo, el del rifle es de asalto Ya solamente me falta un arma Para que me den realeza Y los de las francotiradoras Ya los hice Muere Ahí está Puta madre No, pues es que como fui a meter ahí Los dos francotiradores ya los tengo Ya tengo los cuatro francotiradores en diamante Con la chingada No, pues es que sí me Sí me dio la madre Eh, pues podemos hacer esta No sé qué es lo que me dan Este Ya cuando completo este Ah, no, está Traece en la pinche jeta Ya veinte bajas con este Bueno, al menos ya salgo No tengo Ah, sí, tengo un radar Ahí están los demás Ahí está Ahí está el puto Que se venga el güey Que se venga el güey Puta madre Me lo veo por arriba y pues ni como A huevo Chinga tu madre, cabrón Sin accesorios Ah, sí, sin accesorios Ahí está Sí, o sea, cada vez que terminamos de hacerle este Diamante Todas las armas de un tipo de De armas Este Te dan una prenda también así como tipo dorada Esto lo único que tengo nada más es los pantalones Y el casco No sé exactamente qué es lo que Ay, puta madre Pinche pésima puntería No sé exactamente qué es lo que te dan Este Las pistolitas No mames Se me mueve bien culera el arma A ver aquí Tomamos alfa No hay nadie aquí conmigo Vienen aquí conmigo Sí, ya los de los putos Ni madres, ni madres Cuidado, cuidado carnal Por ahí andaba uno Te estoy diciendo Puta madre Ahí está el cabrón Sí, ahí está el puto campero de aquel lado Ah, huevo Tómale tu pinche Cabeza No, no tenía la cabeza Pero también no se mató No mames, no mames Ah, pues estaba mejor ese Mejor a él se le hubiera Tratado de disparar No, no, no No, no, no Carga, carga Güey, carga Hubieras cargado Yo pensé que había terminado de cargar Vale, madre Ya, como que le estoy agarrando Un poquito Ya en la onda Mejor esto Ah, sí estaba ahí abajo Sentí los pinches disparos Desde atrás El cabrón Ah, lo mataron un poco Un pobre amigo Ahí está, ahí está Ya me estoy recuperando un poco 17-21 Está bien Ay, cabrón Ahí está, ahí está Nadie me empieza a disparar Ahí está Puta madre Órale cabrón Puta madre No nos dejan salir de aquí Los güeyes Ándale aquí Mi pinche escudo Para que no me chinguen los cabrón Ahí está El enemigo tiene Charlie Nuestro UAV está en línea Si nos dieron en la madre Bonito aquí Golayate enemigo en camino No le di ni uno Ahí está Ahí está Puta madre ¿De dónde? Todo atrás de mí ¿Hay un Goliat? Sí, ahí ya lo vio el güey No mames No lo maté Es que necesito Darle Darle exactamente bien En el cuerpo Ay, ya me vio el güey No, no me vio Ya se va a acabar Como que era la partida Ya lo mataron el güey Pues bueno A menos No me fue tan mal Ya le estoy agarrando el pedo Y eso como les digo Se fue a un pinche mapa grande Y lo pinche Es como que Tiene mucho espacio Como si los ves de lejos Pues tienes que arriesgar No tratar de darles Pero bueno Vamos una vez A la otra partida Este es un mapa Un poco más Un poco más pequeño A comparación del otro Este pues sí Es de más este Un poquito más pequeño Es uno de los También de los DLCs Que sacaron Me parece que es del tercero Sí, del tercero Ahí está Primero No, no fue primero Pero pues ya Ya matamos a uno Ay, ay, ay Llegó el güey En la cabeza Estaba viendo ahorita Las pinches Este Las skins Y la Sí, lo que necesito hacer Y la verdad No está muy difícil Va a ser tardado Y necesito como que puntería Así Muy cabrón Necesito este ¿Cómo me parece? Como 30 O 50 Tiros en la cabeza A lo mejor es mucho, ¿no? Pero Este O 30 a lo mejor No recuerdo muy bien Necesito ¿Qué más? Ah, ya ahorita A lo mejor Y si alcanzo a matar A 25 me parece Me pueden dar La pinche skin La de oro Ya, se va a ver Más chido, ¿no? Tal puto, ¿dónde están? No Nadie viene Nadie viene Nadie viene Ahí está Ahí está, ahí está Ay, ay Puta madre ¿Por qué no lo mataste? Estabas ahí O sea, no chingues Ya, ya, ya está No está ahí Perdón, güey Perdón, güey Perdón Perdón, perdón, perdón Perdón Se me fue el pinche El El dedo ahí Este lo mataron No sé, güey Otra en la cabeza Está muy bien Ay, ay, pendejo Todavía no tengo eso Porque mejor Ando volando Ah, sí, por cierto Me Me cambié el pinche Exo de De hiperactividad Por el de vuelo Para poder chingámelos Un poquito más fácil Desde arriba Es que he estado Ocupando mucho eso Y la verdad Sí me Sí me he acomodado Muy, muy fácil Con él Puta madre Sí sabía que estaba ahí ¿Por qué madres? Ah Ni modo Necesitamos agarrarse Si no se puede ver Vámonos por C Ahí estás, carnal Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Bien, bien, bien Bien No sé por dónde viene Pero por ahí viene El enemigo Toma alfa Ahí está Vienen por allá De aquel lado Ya lo mataron No me enculero No están perdiendo Ahí está Primerito Así No le pude dar Ya 40 bajas Con este Me parece Muy bien Ahí está Como que se apendejo Ese güey O qué pedo Esos que están parados Debería de apuntarle mejor Y Están en la pinche cabeza Ahí está Doble baja ahí Como les digo Ya les estoy agarrando El pedo a este El que sí Como que me da Me da como que miedo Hacerlo Es el Con el pinche RW1 Así va Está como que Un poco más complicado Ah, yo no tengo batería ¿Por qué chingos no puedo? Espera Ya no tengo Batería Ah, por atrás Por atrás ¿Se lo mataron? No lo mataron ¿Por qué chingos no lo mataron? Tiene escopeta El puto Tomamos el control Sómate cabrón Ah, hijo de la chingada Van por celos Güey Puta madre Pinche paladín No, pues el paladín No me tiene que ver ¿O sí? Ya no recuerdo Si le moví No, no El puto paladín No me ve Pero aún así Tengo que Mantenerme Alejado de Ah, puta madre Pensé que se lo iba a matar Bueno, ve 14 a 10 Esto es lo que voy positivo Mónale cabrones Van agarrándose Ahí está Muy bien Muy bien, amiguito Muy bien 50 Ah, está ya Ya me dieron la pinche skin de oro Entonces el pinche Putzilla, huevo Paladín Sí me vio el güey Nuestro UAB está en línea Ahí está, ahí está Carga, carga, carga Ay, ay, ay Ah, no mames Le di la cabeza No sé cómo Ah, huevo Ah, no mames Ya no podían conmigo Los cabrones Ahí está Está otro güey No mames Si lo aplaste Y cómo madres No No, pues ya ni modo Bueno, me está yendo bien Me está yendo bien Se está poniendo Como que medio fácil Con este 21-13 Al menos es positivo Esta madre Ahí está Vamos una vez Con la otra pinche ronda Ya, como les digo Ya parece que ya me dieron La pinche La skin de oro Era matar a 25 No, a 50 No recuerdo Pero sin accesorios Tomamos Charlie Ya me la dieron esa Ya por fin puedo ponerle Una pinche mira o algo No saben ni qué pedo el güey Vamos, vamos Ahí está Ah, puta madre Si luego viene el pinche En el mapa Necesito también sacar Los pinches camarropas Ni madres Ni madres Ni madres Ni madres Ni madres Con la última vale No mames No le pude a ni uno Se ve como Como un poquito más retirada No mames Pinche mira culera Ahí está Ahí está Ahí está Che puto campero Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, amigo Perdóname, perdón Ay, puta madre Alguien me está disparando, ya no supe qué pedo Ah, puta madre Ahí está, en la pinche espaldita Se pinche lomo Ah, puta madre Ya 60 bajas con la pinche Con el Atlas No mames, ni uno le di, puta madre ¿Cómo vamos? 110, 93 Vamos bien En la cabeza, esos de la cabeza me los estoy rifando No sé cómo No mames, no le di ni uno Ahí está Puta madre, me mató mi amigo Ah, güey Muchos güeyes Ah, no mames, eran dos ¿Qué pedo? No, ni más van a agarrarme Ahí está, ahí está Che, puto, 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 puto Ahí está Vamos, vamos Chingatelo No supe si se lo chingo Perdemos Charlie Vamos a hacer Charlie Ya lo neutralizaron otra vez Chile, no sé si estoy solo ¡Ay, no! ¡Perdemos Bravo! Puta madre, puta madre Vino otra vez, vino otra vez Ya lo mató, ya lo mató Ahí está el cabrón 33, 22, muy bien, muy bien Ay, no mames Nomás un puto vaso lo te di Puta madre Al huevo Al huevo ¿Esto eres amigo? Ah, sí No me espantes, cabrón Ah, ya, sí Supo que iba a volar Perdón, no te pude salvar antes amigo Pero necesito como que apuntar muy bien A esos pinches disparos Huevo, cabrón Chingo, ahora sí Ahora sí me chingo Vamos, vamos, vamos Ya casi se acaba esto Quedan 50 segundos más Por acá, ¿no? Puta madre Ya, ya, ya Ya pronto Pondré la pinche Mira Se pone que sí Me tiene que ayudar a algo Ay, cabrón Ah, ya trae otra pinche escopeta Y trae la pinche La automática Warbeard enemigo encima Ahí está Warbeard enemigo Vale, vierga Ya, pero marcó un soldado Ya casi, ya casi acabamos Ya casi acabamos Puta madre Ya, se acabó Ganamos Estuvo bien Y si me chingo Un buen No, pues decidió voltear en otro momento El puto Ay, cabrón Esa pinche arma 40, 29 Muy bien 40, 18 El güey me ganó Por Por las pinches muertes Pero bueno Vamos a ver Cómo se ve En la pinche pistolita 19,000 puntitos Muy bien La MP3 La MP3 La EPM3 Ahí está Ok Aquí está Si y cuando bajas En accesorios Y como les digo Las que están Déjenme salgo del pinche Lube Para que ya no empiece otra Ok Entonces Las que Las que Las que importan Son las pinches Las que más ropa Las cuales son 30 Apenas llevo uno Tiros en la cabeza Son Les decía 30 Si esas que iban a ser mucho Apenas voy 6 Vamos bien Mientras me deslizo Y además faltan 3 más Y sin ventajas Entonces este no quiero Tardar mucho Más que con las pinches Camarropas Pero ya está La de pinche oro ¿No? Aquí ya Se ve bonito Ah Este ¿Qué más iba a checar? Vamos a checar Vamos a quitar este Vamos a tratar de poner Un pinche Esta es la mira Con la que más me acomodo Ahí está Y vamos a tener que quitar Una racha Porque las rachas Ni las estoy ocupando Ya me di cuenta Vamos a poner ¿Qué les parece El pinche Para comentar El alcance Yo creo que sí Ahí está Ya como que para Para la otra Ya va a ser más fácil ¿No? Así que bueno amigos Como les digo Esta sería una nueva serie El otro pinche Road to diamond Con las pistolas Y pues ya con el atlas Empezamos muy bien Ya tenemos la de pinche oro Así que bueno Y como ven Pues están En el de pinche Este Domino extremo Es un poquito más fácil Matarlos Como ya saben Estás con las pinches pistolitas En un juego normal Si necesitas matar Necesitas dar un buen de disparos Así que pues mejor En unas partidas De extremo Bueno amigos No olviden suscribirse No olviden comentar Dejar su like Compartan los videos Ya saben que eso Igual le ayuda mucho Y bueno amigos Esto sería todo Y adiós Gracias